Mami Mabel Bunani, Mami Mabel Bunani, Mami Mabel Bunani, ya son seis letras wake up Yo Charbaz Ya son seis letras wake up De la city pa'l gremio, del gremio, pa'l westcow y en el town Pa' to' los puros sí, pa' to' los yeyos sí Prenda un feeling bien a los mili, do' once creepy, estando chili, parco bien Ricky Pa' to' los barrios VIP, fuck up, pa' to' los gatos yeyos voy bien hot Hoy tú serás mi víctima, el placer lo determina Una perra de barrio, pero con cartera fina El gremio, la velada, mira cómo es que termina Aquí cuando la rompen, el J lo extermina Tu corazón ta' agrio, necesitas de mi miel Una noche de sexo con fragancia de Chanel El humo, la pastilla, aperitivo de placer Solita te desnuda mientras te erizo la piel Saca de la guantera, la six se vuelca tan mate Maco millonario antes de que a mí me mate No te gustan blancos, amaja tu chocolate Y siempre me llamas para saciarte y vaciarte Soy de lo malo, yo fui más de Osama, Copa, man Y tu polvo favorito registrado en mi cama Pa' to' los barrios VIP, fuck up Pa' to' los gatos yeyos voy bien hot Ya son seis letras wake up De la city pa'l gremio, de gremio pa'l West Coast y en el top Pa' to' esa frica si, pa' to' esa jayas si Corre el feeling, fumamos chili, me guiamos lili Pa' darle killing ti como Krillin Co' a to' la mami VIP, fuck up Y le guaputa en el sistema con su globo A ustedes les falta cojones, tu chica será mi premio Afínate coqueta, coitamos con el gremio La emoción a ti te mueve, nosotros movemos serio R15 y una máscara como Rey Mister Cañones no son metálicos, explosivos en el acrílico Frío como el ártico, manipulando químicos Ustedes son fanáticos, reposa y no seas cínico Es que me veo fantástico matándolo en el uno, dos Un caballero, él se para y tú te sientas De atrás pa'lante me to' to' pa' que lo sientas Tú no me mientes que no eres de los noventa Chiquita mueve el culo pa' que yo, ah Me ponga loco con tu cuerpo, soy histérico Solo contigo sufro de pánico escénico No hay regular y puros materiales bélicos Factor genérico de Pandamá, tome Tenemos plata pa' chingarnos, la que se te pone dura Quieres que te haga venir, pero no te sientes segura Niña mala y explosiva, si el miedo no factura Tú mueves la cintura y nos fuimos de aventura Los disparos son cerderos, todos ustedes son polígonos Las babies se lubrican con mis voces en sus audífonos Soy esencial pa' ti, como pa'l mundo es el oxígeno Te gusta cuando me chupas la piña, no sigas Ya son seis letras, West Cup De la city pa'l gremio, del gremio pa'l West Cup Ya en el ton Pa' todos los puros, sí Pa' todos esos, yo, yo, sí Ah Prende el feeling, vienen a los miling Don't say creepy, estando chillin' Parco bien friki Pa' todos los barrios VIP, fuck up Y la huaputa en el sistema con su globo Directamente de la nave espacial donde Prado R.M. R.M. Sama el beat, Valentino Ta' claro Eh Yo Dundee Galleguita, tu coño Y el filetino Da Que lo que se sigue, va así El igua puta, sistema Fucking Rayman Yo Chocolo Pretty Yo Charba Yo Cesar Moro El igua puta Pura igua puta, puro traficante, puro bandolero El igua puta, sistema de R.M. Pura igua Si Y Y Y